A pesar de que el gobierno venezolano pregona el ejercicio de la democracia en el país, haciendo referencia a los procesos electorales que se realizan, el oficialismo encuentra la manera de limitar el accionar político de la oposición. El más reciente golpe lo dio la Asamblea Nacional Constituyente tras eliminar la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que había sido ganada por la oposición en las pasadas elecciones regionales. Pero además este órgano amenaza una posible participación opositora en las elecciones presidenciales del 2018, tras dictaminar que los partidos políticos que quieran participar en ese proceso deben haberlo hecho también en la votación previa. Y esto afecta directamente a los partidos Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, agrupaciones que denunciaron irregularidades en las regionales realizadas en octubre anterior y tendrán que luchar contra su posible inhabilitación.